Pon un pie en tierra de gnomos y adepte a las consecuencias, molestos, insistentes e imposibles de golpear. Los gnomos atrapan al objetivo, y evade para evitarlos, hecha para liberarte. Los gnomos solo pueden ser disfadidos como un rematador. ¡Suscríbete al canal! Los gnomos se levantan del campo de batalla y se acercan a ti con cuidado. Está bien, es la propiedad ajena y no se castiga con la muerte, queremos dialogar. Buscamos armas con las que defendernos, dice un gnomo en voz alta. Danos parte de tu equipo y os liberaremos, hasta podemos pagaros algo. Os daré un poco de comida a cambio de un casco, exclama uno de los tímidos tímidos. Os revelaré los secretos de esta tierra a cambio de un anillo, dice otro. Dadme un arma para mí y otra para mi hermano, tenemos oro. ¿Por qué debería daros algo? Los gnomos se retiran corriendo hacia el bosque y os observan desde las sombras hasta que os marcháis. ¡Suscríbete al canal! Los niños son siempre los que sufren el mayor. Los robados, ¿te encuentras fuera de un fuerte en el muelle más solitario de la gran ciudad? Malaclips está acurrucado detrás de un vagón bien aparcado cerca de la Puerta de Vintepalm. Bueno, esclavo de la humanidad. El Imperio ha escondido a los niños magos robados aquí. A ver, como ya sabes, no me gustan los niños. Te viene el recuerdo de cuando obligaron a Malaclips a darle el último panecillo dulce a un niño que lloraba. Pero Ira no me dará la cura si no lo hacemos. Te describe el plan, te preocupa que sea tan breve. Esta maceta red de fuertes está completamente interconectada, así que, aunque solo ataquemos uno, pueden pedir refuerzos. Tendremos que entrar y sacar a los niños muy rápido. El repartidor te derreta a derrotar a dos cartas de monstruo imperial en 60 segundos. Vale. Vale, ¿lo tienes? Malaclips se apoya con las manos mientras avanzáis a rastras entre las hojas y las ramas. Estás muy cerca, ¿lo sabes? Ya se la he visto en guardia que aparece deambulando, pero retiras hacia el vagón con rapidez justo a tiempo. Cuero que haremos esto. Esto es lo que vas a pasar este descompecito, soldado de las puertas de par en par. Trusos. Malaclips dice injuias cuando te retiras por aquí. Sí, vamos a llevarlo. Ya, tío. Esto es imposible. Yo hei que esto funciona. El último corrupto cae balanceando. Le llama a la Clemson mirando a uno con cara de preocupación. Este lleva un collar que parece una red en café amarillo. Familiar. El bardo, a quien le gusta robar y saquear, te permite tocar el collar. Mira esa altura en la que habéis venido. Está demasiado inclinado. No podréis volver por ahí. Encuentro la salida. Joder, tío. Bueno, ya. Ahora, Clemson coge el pesado candado de la puerta de la jaula. Chisporrotea y ésta se mete rápidamente por las faldas de Freida. Quema. Te pone una herramienta de gran longitud en la mano y da un paso atrás. Tocas el candado con cuidado pero no te quema. Madras, abre el agonomio con una batuva... El pendulum suena como un scythe, teniendo esperanza o un fallo. Nicolamente timido. Los niños se asinten atortidos, se percibe el terror en sus ojos. Sobre las escaleras de los tobillos ya examinas la escena que se muestra ante ti. Los soldados pasean por varios puntos del patio del puente. Malaclev saca su libro Cuento con magia para teletransportar de forma cubierta a soldados lejos de aquí. Lo que seguramente sea su muerte, pero necesite tu sangre para ello. Venga, tira mi sangre. El vuelo es una de mis innovaciones favoritas. Se combina muchos elementos diferentes de nuestro juego en uno. El vuelo es una de mis innovaciones favoritas. Se combina muchos elementos diferentes de nuestro juego en uno. No, mayor. Hace un proyectil, de color azul, para ello que vuelva a un grupo de soldados que juegan con la cartels de caer los piedras por los cestos. Vamos a mostrar arrepentimiento a esos caras mientras desaparecen del lugar. Otra vez. Tira de tu magia. Volver a sacar. Tengo 60 segundos para cargarme a solo 2. Debería ser posible, no me jodas. No. 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 Higher. Nie. ¡Gracias! Bueno, todo ha salido bien, dice Malaclips, a pesar de la situación. Iría a buscar a nuestros pequeñines, ¿no? El bardo sube las escaleras dando zancadas y tocando su laú. Le siguen en fila a los niños magos asustados. Los niños están seguros. Ellos serán los amigos de mañana. ¡Gracias! 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 ¡ vitro! ¡Vamos! El sonido es un relative przypacional de muerte. El singular es die, como estoy seguro de lo que sabemos, y se llengan a los materiales que fueron creados. Aquí, por lo tanto, pueden también traer un poco de vida. Espérate, yo lo que quiero ver... Un rato hace un vuelo tan norteño... A ver si me pierdo. Vale, me pierdo. Bueno, ya va a tener el segundo. Espérame, coño, vamos a disparar. Estas son las opciones que hacen al herido... ... o al vilano. El pregonero anuncia que el Imperio busca mercenarios dispuestos a unirse a la lucha contra la corrupción. Buscas la Torre de Francia, que es donde se está llevando a cabo el Reclote. Y ahora es justo tiempo para oír los planes del Señor Malifau de erradicar el distrito de los pobres. Ahí es donde comenzó el brote, y no podemos arriesgarnos a perdonar una vida más, explica. El Señor Malifau el Verde guía los mercenarios hasta el distrito de los pobres, donde han aislado a los indigentes y a los enfermos del resto de la ciudad. Por encima en la mente de los corruptos, el Señor Malifau el da la orden de carga. Los corruptos te han rodeado, sacas tu arma y te pones en marcha. Nosotros lejosen al desayuno de ellos, gracias a JuanST时, y a donde nos dejamos la pasion. Pero hay un lugar de uso para aprender a los necesitados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Buah At what point does honor bend to pragmatism? Buah You have to stop helping people Buah Uh... I could... I could... I could... I could... I could... I could... Gentlemen... I could... I could... I could... I could... O... I could... I could... ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, va. Vale. Ojo, que aquí me sale. Me cago en la leche. Dios de favor. La leche. La leche. La leche. Un segundico que quiero ver una cosita Un segundico que quiero ver 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 Paso la primera línea del salto norteño y centro de guía táctica y religiosa. La chamana lanza hechizos que sanan a sus aliados. Atácala rápido para interrumper el hechazo. 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 No te preocupes, tengo más desafíos antes de estar listos para enfrentar a mi enemigo. Atácala rápido para interrumper el hechazo. 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 Atácala rápido para interrumper el hechazo.